Buenas tardes a todos, yo soy Susana Montes, soy profesora de la Universidad de Granada y además estoy a cargo junto a la Universidad de Granada del Centro de Enseñanzas Mutuales. Yo voy a contar un poquito la experiencia de coger una plataforma y un poco toniarla, modificarla y permitir con ella realizar los cursos tan conocidos que son los MOOC y a la Iniciativa de la Universidad de Granada del Centro de Enseñanzas Mutuales. Claro, MOOC es un término que para los niños que voy a llamar, no tengo por qué suponer que todo el mundo lo conoce. Las siglas MOOC vienen de Massive Open Online Courses, todo viene por querer dar una enseñanza, una formación online a un número ilimitado de estudiantes y todo ello por la base de que el material es bastante accesible, es muy cierto, gratuito y en general para cualquier tipo de público. La idea en poco es que las universidades que ofrecen enseñanza formal, arreglada, pues reyectan su conocimiento a la sociedad y lo hagan de una manera totalmente gratuita. Entonces, hay grandes universidades estadounidenses que se han puesto con este movimiento haciendo plataformas como Coursera, Edequim o Udacity, donde pueden contar un montón de cursos gratuitos y, bueno, la verdad es que es interesante el trabajo. Todo esto del conocimiento en abierto surge en el 2001 con una iniciativa para el MIT llamada OpenCourseWare y en esta iniciativa, pues bueno, se ve como el abrir, los materiales, el abrir contenido es tan positivo y tan favorecedor para todos como puede ser el software libre, ¿no?, herramientas, aplicaciones que tú puedas tener en tu ordenador y que es gratuito y además hay una comunidad de desarrolladores de atrás, ¿no?, el software libre favorece, ¿no?, el acceso a cualquier tipo de herramienta y los OCW o también llamados OVR, Open Educational Resources, van en esa línea, ¿no?, abrir el conocimiento y que lo que yo sé, igual que lo prometo aquí, pues encontrarme alguien que está en África o alguien que pueda coger mi curso en español, traducirlo en alemán y dar también enseñanza en abierto, ¿no? Entonces, esa idea de recursos educativos en abierto, pues desde el 2001 hasta ahora se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando. Por ejemplo, en esta gráfica en la universidad, pues como el OpenCourseWare Consortium, empezó simplemente con 15 universidades y 53 asignaturas y como he dicho ya, los números, he vivido creciendo y en otras, ¿no? Entonces, los MOOC que están tan de moda, pues ya dentro, lo tenemos en muchas plataformas con muchas iniciativas como puede ser MiradaX, HatadX, MiradaX y todo ello, pues genera números muy grandes, todo es masivo, ¿no? Ejemplo, pues por ejemplo, Curserat cuenta con 62 universidades y 340 cursos, EPEX es un poquito más pequeño en cuanto al consorcio de universidades, pero la idea es, si veis los números de usuarios únicos, o sea, aquellos que se registran y aparecen, digamos, una sola vez en un curso, frente a lo que se registran y a lo mejor están en 10 cursos mismo tiempo, son cifras muy altas, ¿no? Millones de usuarios, miles de usuarios, incluso con muy atractivos, porque la oferta tiene que ser muy... muy cap, si no, muy interesante, entonces las cifras son muy altas, pero me gustaría que os fijaseis en la última columna el ratio de alumnos que terminan en el curso, completado, ahí la cifra con los 100% es totalmente diferente, ¿no? Da una sensación, uno piensa que el MOOC tiene una moda, ¿no? y la gente se matricula para ver lo que es. Cuando me entras, pues ahora vi lo que hay, ¿no? Pero luego uno lo sigue, no termino, no le dedica el tiempo, ¿no? Muchas veces porque tienen... muchas veces, a lo que tienen que ir, la mayoría de los casos es porque se les son. O sea, yo con una plataforma estoy ahí, nadie me dice, oye, venga, o sea, tiene que terminar, o no. Es un aprendizaje tan autónomo y tan independiente que es muy fácil de descontar, ¿no? Entonces, muchas veces a la iniciativa, pues, buscan aumentar ese grado de sociabilidad para que no estén tan solos los alumnos, para que haya un poco de feedback entre los profesores del curso y los alumnos, y se van a Facebook, a Twitter, y ahí hay mucha interacción porque hay muchos estudiantes en este país. Aquí también hay datos de UNEDcoma, que es una plataforma para MOOC propia de la Universidad de la UNED. Entonces, bueno, lo primero, si uno se plantea, si una universidad, si una institución de educación superior se plantea saltar a la piscina, ¿no? Y decir, bueno, que usted también es virtual, ¿no? Sí, muchas cosas. ¿Cómo lo puede hacer, no? La idea es que tiene que elegir, primeramente, entre montar una iniciativa propia o bien incluirse a un consorcio de universidades. Pues yo no he dicho entre nada, pero he pensado que todas las universidades andaluzas podremos haber hecho un buf, no sé qué no, y compartirlo a los estudiantes. Algo que, de hecho, ya casi lo teníamos, ¿no? Era el campo andaluz virtual. Lo que pasa es que en el campo andaluz virtual existían asignaturas arregladas. Es más, el estudiante se maturaba y tenía crédito, pues, como de libre concentración, ¿no? O sea, en vez de que me lo vio profesor de la mediano, me lo vio en el campo andaluz virtual. Pero no, no hemos convertido en el campo andaluz virtual en el mundo. Hemos ido y hemos desarrollado una iniciativa propia. Porque teníamos, digamos, ganas. Teníamos potencial, la experiencia, la herramienta, y pensábamos que era mejor disponer de una plataforma propia porque eso, ¿quieres que no?, aumenta o favorece la comunidad de marca, ¿no? Lo que hagamos va a ser de la dulce de Granada para la dulce de Granada. O sea, esa marca no es perfecta, ¿no? Cosa que, si te metes en un curso de círculo, la publicidad se la lleva a otro. Y, en términos de modelo económico, el dinero también se le lleva a otro. ¿Por qué sí?, porque todos estos materiales son gratuitos, porque la enseñanza es gratuita, pero cuando tú quieres título de certificado, no hay nada. Entonces, claro, el que tiene la plataforma tiene un porcentaje muy, muy, muy alto de ingreso, por parte de esa certificación también. De un porcentaje muy alto para el de la plataforma, con la comunidad X, FX y todo esto, ¿no? Y las universidades que ingran un poco a ese consorcio, pues aumentan su porcentaje de beneficio conforme se repite ese curso en siguientes ediciones. Cosa que no puedes garantizar aún. Tú no puedes pensar que el profesor que hace un curso va a estar ahí cuatro o cinco años, porque el quinto año es cuando va un poquito más, ¿no? No, no. Entonces, bueno, vamos a ver si es viable hacerle una iniciativa propia. Teníamos la experiencia de que ya contábamos con un repositorio de materiales en la venta, ya tenemos un noce de doble, ¿no? También teníamos experiencia de haber creado comunidades sociales para proyectos europeos, como puede ser EXCLEM, en donde se hacía un peer review virtual, y, o, 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 o sea, el tema de una red social ya la habíamos, ya habíamos jugado con eso. Y también teníamos experiencia de un proyecto europeo muy centrado en este tema, OREALTES, que miraba la viabilidad de certificar el curso pasado en material en la vida. Para aplicarlo muy fácilmente. Aquí todo el mundo piensa que el programa Erasmus funciona muy bien. Cuando el programa Erasmus coge a un alumno, lo manda a la universidad, allí le dan clase, no será como, y cuando viene, muy contento, y se lo pasa muy bien. Aquí reciben crédito. Eso mismo, en base a una enseñanza online, ¿por qué no? Si la universidad de Grimburgo ofrece un curso común, o cualquier otro curso basado en el curso de un abierto, aprendizaje informal, pero estructurado, con actividades, con evaluación, pues no se, yo hay ni idea. Si tú confías en esa universidad, igual que conocías, pues me mandas tu alumno a gramos, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no la compras también crédito en CTS? Eso es lo que hacía el proyecto WordPress. Por cierto, en la página web, el resultado del proyecto está publicado como un libro, y puede ser muy interesante para los que estéis un poquito desgrasados en el libro. Bueno, pues, hicimos el Mejujer, ¿no? Y los habíamos abierto. Los pasos, más menores. Las recetas. Pues primero, tiene que disponer del curso en abierto, ¿no? Para eso los profesores tienen que estar concienciados en el buen uso de las licencias creativas. Como, por ejemplo, la que yo tengo aquí en el pie de la presentación, ¿no? que indica qué se puede hacer con este material. Pues yo estoy permitiendo que se distribuya, pero sin derivaciones, sin modificaciones. No quiero que nadie me quite una conferencia ni mañana tres a este producto, ¿no? Cuando lo tiene, pues se va mal, se me va mal. A la gente, mira, esto ha ido bien, me ha ido mal. Y si se lo dice alguien que creen ti, digamos, vicerectoral o alguien, digamos, con un poder en toma de expresiones, pues bueno, a lo mejor esta institución, eso puede ir hasta la barata, ¿no? Y por eso digo que a ver qué pasa, ¿no? Tú ejecuta un piloto y a ver qué pasa. Nosotros empezamos con una asignatura, con un curso online, 100% gratuito, para alumnos de la Universidad de Granada. Lo hicimos en el primer cuatrimestre del curso pasado. Y pillamos a 121 alumnos, ¿eh? Para enseñarles, pues, cosas sobre tecnología digital, internet y aprendizaje 2.0. Algo que no se solapa con lo que ellos pueden ver en cualquiera de sus alumnos, ¿no? Algo que es interesante que son competencias digitales, ¿no? Que siempre viene bien, ¿no? Y además, tal y como hicieron los materiales, pues, estaba muy bien para los alumnos y estaría muy bien para la madre de su alumno y estaría muy bien para los primos de su alumno. O sea, que es una cosa muy, pues, para todos, ¿no? Entonces, esa primera iniciativa, pues, bueno, pues, nos centramos los materiales. Pero no pensamos para nada las plataformas. De hecho, fue cada cosa en un sitio, ¿no? Teníamos los materiales en Moodle 1.9, el blog para tener un poco de bitácora de resultados de los alumnos cuando le hacíamos actividades, pues, estaba en un WordPress, lo usábamos en Twitter, lo teníamos todo muy desperdicado. Pero, bueno, nos dimos cuenta de que los alumnos estaban motivados, pero que nosotros no podíamos con 121, ¿no? Así que, fíjate, íbamos a por un MOOC y no podíamos con 121. Entonces, cambiamos un poco el chip, ¿no? Buscamos esa plataforma que nos fuera Moodle y que nos diera algo, ¿no? Y, entonces, nos empezamos en una implementación de él. La tuneamos mucho, que os cuento ahora cómo la tuneamos. Pero cogimos ese curso, lo trazamos en tres. Por si alguien estaba interesado en una parte, pues, bueno, fuera un poco más libre, ¿no? Porque ya aquí, en el segundo o cuatro meses de año pasado, esto ya sí lo abrimos a cualquier persona, estudiante o no estudiante de España, de cualquiera. Por lo tanto, la idea era, pues, flexibilizar, ¿no? Que la gente, pues, que estuviera más licenciada en licencia gratis como estudiante ese curso, aprendizaje uniguo o identidad digital. Y, pero, teníamos un curso especial, que era la cafetería. Era un simple encuentro. Era, llega, preséntate, cuenta que te gusta. Ahí encontraban los materiales para conocer un poquito la plataforma, que iba, pues, las dudas, se resolvían ahí. Teníamos también la figura muy importante de los dinamizadores, que eran los voluntarios, los estudiantes voluntarios, que los cogimos del curso anterior. Los que ya habían realizado el curso completo y ya sabían de qué iba, ya sabían qué se iba a encontrar, pues, participaron como voluntarios y guiaban a los alumnos, contestaban. La plataforma siempre había. Hacíamos turnos y siempre había. Cada más. Era 24 horas. Teníamos estudiantes de Latinoamérica, entonces, no pasaban. Estaban mucho. Muy bien. Pero, bueno, estuvo, la verdad, muy bien. En términos de números, ¿no? Bueno, pues, identidades digitales se realizó en abril con 1805 estudiantes y el ratio de finalización de completado de actos, pues, de 24 horas. O sea, que contentos, ¿no? Pues, bueno. El aprendizaje ubico fue bajando el número de alumnos, el ratio también muy bien, el ratio de finalización, y el último curso, bueno, veíamos que los alumnos bajaban, pero era simplemente, o entendemos que lo que llamaban un examen. No, no, no. No, no. No, no. Pero, así con otras cifras, pues, fijaros cómo se generó mucha, mucha, pero que mucha actividad, mucho contenido, ¿no? Si, más o menos, cada curso podía tener 50 recursos, y llamar un recurso a un vídeo, a un PDF, a un enlace comentado, a un fórum, a una actividad, ¿no? Si cada recurso era comentado, pues, fijaros, la barbaridad de comentarios que hicieron entre los 34.000, ¿no? El me gusta y el menos la plataforma también era muy alto y salíamos, igualmente, porque teníamos una forma de conectar con otras redes sociales, salíamos a Facebook, salíamos a Twitter y a Google Plus y todo eso, ¿no? O sea, aquí surgió mucho contenido. De hecho, con el primer curso lo pasamos mal, sobre todo la primera semana, porque fue un poco abrumador. No nos esperábamos que, si el curso empezara el 8 de abril, y lo anunciamos el 15, y abrimos el plazo de matrícula el 15 de marzo, por fijaros, 1.818 inscripciones en tan poco tiempo, ¿no? Esos que querían entrar al curso, pero cuando entraron y se pusieron a interactuar, pues, a punto. Estuvieron dejando abajo el servidor, ¿no? Ya lo vimos, ampliamos hardware y tiramos para adelante, ¿no? Pero esa primera semana al curso no sabíamos a lo que trabajábamos, y bueno, nos resultó interesante, ¿no? El perfil de esos usuarios, que lo analizamos siempre por bruto, ¿no? Porque ya vio que no tenían por qué ser estudiantes de la Universidad de Granada, podían hablar de cualquier lado. Pues, bueno, teníamos profesionales, estudiadores, docentes, gente también que igualmente se metía para mirar, ¿no? A ver lo que había hecho, ¿no? Pero el porcentaje mayor eran estudiantes con edades entre los 20 y los 30 años. Y la procedencia de estos estudiantes, de estos participantes, pues, era en un 75%, precisamente, de España, ¿no? Los que al curso eran en español, pues, bastante... Había idioma chino, ¿no? Por ahí. Y también comentar un poco, como anécdota, un pico que tuvimos en Twitter, con una actividad que hicimos, que en un día nos vamos a dar en 186 tweets, ¿no? Que a veces, pues, te sorprende, ¿no? La evaluación de la iniciativa, de los cursos, de la plataforma, la consideramos muy positiva. Si veis, sobre todo, a los cursos, supera el 8. La plataforma, como veis, es el primer curso que estábamos todos perdidos, que no sabíamos cuando fallaba algo, no sabíamos por qué, ¿no? Que también iba un poco lento porque el hardware no llegaba. Pues, esa satisfacción con el primer curso, pues, menor que con el segundo, con el tercero. Pues, también creo que la justicia contestaba poco, había más gente en el tercero, ¿no? Pero, con términos, ¿no? Les preguntamos el interés en este tipo de iniciativas y en qué otros cursos. No sabía, ¿no? El tema de las TIC estaba valorado, pero también estábamos interesados en idiomas, en cursos de salud, en empresas y todo lo que hay. Pero, ¿cómo hicimos esto, no? Pues, estuvimos mirando en qué basamos, ¿no? Las plataformas que actualmente hay para hacer este tipo de iniciativas, pues, también se basa en Dolphin, en edXCorever Studio, LifeRate, Moodle... Y nos quedamos con él porque, por un lado, tenemos un interés previo, el tema del peer review ya estaba implementado, aunque el programa nuevo, el sistema nuevo le ha avanzado en la actividad de la Biblia. Tenía un montón de plugin ya implementado, que simplemente lo activa, y si sabes lo que tienes que activar... Pero había un problema, y es que con él, con él, tú puedes hacer una... Él les dice que tú puedes hacer un filo, ¿no? Entonces tú, con él, tú puedes hacer una red social de panadero, tú puedes hacer una red social de amantes del heavy metal, puedes hacer una red social de amante de calcio, puedes hacer una red social de lo que quieras, porque está pensado para hacer una red social, pero no está pensado para efectuar un aprendizaje en enseñanza online. No está pensado. Entonces, había que estudiar un punto. Ya digo, probamos otras herramientas, como puede ser el de XStudio, que vienen muy bien para el diseño de los cursos. O sea, la herramienta para el profesor es muy buena, yo la he evaluado, pero para nada más no. En cambio, pues, esto de él tiene una herramienta de administración buena, pero es que no está pensado para el curso, no está pensado para los profesores, no está pensado para... Entonces, lo tuvimos que modificar un poquito, ¿no? Que entonces las características base, el núcleo, pues, te haré una serie de blogs, de repositorios, de capacidades multimedia... O sea, con eso puedes hacer... Puedes construir un núcleo, la verdad que sí. Entonces, tú activas una serie... Aparte de las características core que te da él, activas una serie de plugins, le das tu aspecto, lo configuras... ¿Y qué hicimos nosotros? Pues, el último ciclo, ¿no? Poner los contenidos ahí, crear un espacio comunitario, la cafetería, y luego, automatizar también la entrada certificada, automatizar también, pues, todo lo que sería la gestión de... Descripción a los cursos y... Lo que implica, ¿no? La gestión de los usuarios. La lista de plugins. Esta es la receta mágica. Lo que uno tiene que coger o instalar para que él te sirva para un MOOC, pues, la que nosotros usamos, pues, son esas de la tabla. La M está indicando que no solo nosotros lo usamos, sino que lo modificamos mucho. La O está indicando que lo usamos tal cual. Y la C, pues, que tuvimos que desarrollar nuestros propios plugins, pues, para un plugin funcional. Algunas de las cosas que hicimos, por ejemplo, modificando estos plugins, pues, cerramos la posibilidad de que los cursos pudieran crear los usuarios. Perdón, los cursos no los grupos. Los grupos los cambiamos de nombre para el curso. O sea, el concepto de grupo era nuestro concepto de curso. El concepto de página de wiki era nuestro concepto de planificación. Entonces, la planificación solo la podían editar los profesores, pero luego también lo modificamos para que esa misma herramienta no sirva para las conclusiones, pero las conclusiones sí pudiesen ser editadas por los participantes. O sea, muy, muy a gran fin, ¿no? Y, bueno, el hecho de que cuando uno está dentro de la plataforma y está dentro de un curso, es eso, ¿no? Que uno tiene un sistema de navegación por semana. Cada semana, pues, hay una planificación, lo que tú vas a hacer más o menos secuencialmente. Y de eso también está enlazado, o está, puede acceder a ello, pues, mediante equipo del curso, o a través del curso, está organizando la plataforma. Con esto hemos conseguido ponerlo en el mapa de la iniciativa MUC propia a nivel nacional. Sabemos que él puede servir, si alguien está interesado, puede dar detalles más concretos, ¿no? Estamos contentos de la satisfacción por parte del usuario también de un rato completado. Y, sobre todo, pues, tenemos a los profesores que ahora nos vienen al centro de enseñanza virtual y diciendo, pero yo también quiero hacer un poco. Y digo, pues, siéntate que yo te veo como... Porque si yo no hubiese tenido esta experiencia, pues, me hubiese sido muy difícil atender las peticiones de los profesores de la universidad, ¿no? Y comentaros también que la tercera edición de tecnología digital, internet y aprendizaje 2.0, que la vamos a hacer actual, pues, empezamos en diciembre. Y vamos a intentar aquí hacer una oferta de créditos, de reconocimiento de créditos, también para estudiantes no géneros. Aunque ya, ya digo, en la otra edición es si te dan créditos. Y, bueno, a ver, tú no sabes, ¿no? Ya digo, la experiencia va a cambiar, porque la plataforma también la hemos cambiado fuertemente. Y ya está, simplemente, stay tuned. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerlo. Gracias.